El gobierno central ha abandonado Canarias, si lo ha hecho, hay que decirlo, el gobierno de Zapatero lo ha hecho. Se empeñaron en no aprobar el estatuto de autonomía, fruto de la decisión férrea del Partido Socialista. Nos castigaron, miren ustedes, por el pacto de gobierno en Canarias nos han castigado, de hecho mis compañeros, en no recibir al presidente de gobierno de Canarias, es una indignidad, es indigno, es irreverente, es una falta de respeto a los canarios.